¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, yo sé, yo sé! Si no puedo agarrarme un grado bueno en esa prueba, pues mejor voy a tener que hacer trampa en esa pendeja prueba. Y la manera, en que lo voy a hacer, es copiando a ese güey baboso que se sienta enseguida de mí. Y también conociéndolo, a lo mejor que él sí va a pasar esa prueba muy fácilmente. Bueno pues ya me cansé de estar pensando, mejor ya me largo a la escuela. Unos momentos después. Ok, ¿ya estás listo Caillou? Sí, claro, ¿desde cuándo? Ok, pues vámonos pues. Cuando Caillou llego a la escuela. Bueno pues se llegó mi tiempo de hacer trampa en esa basura de prueba. Hola clase, ¿cómo están ahora? Bueno pues ahora, ustedes van a tomar una prueba de matemáticas, muy importante. Unos momentos después. Ok, parece que ya les di las pruebas a todos ustedes, y también ya pueden comenzar. Hey Nate, ¿estudiaste para la prueba? ¿Qué tal? Que mejor no te andes metiendo en lo que nada te importa. Caillou y Nate calles en los dos cero cico. Antes de que les dé a cada uno, un cero en esta prueba que están tomando, y luego una detención de la hora de lonche, de unos 73 billones de años. No se puede nacer de nuevo, es muy difícil olvidar, si esa vida me fue robada, habrá otra vida con quien pueda soñar. No se puede nacer, volver a nacer, volver a nacer, que se puede inventar otra vida, que se puede nacer, volver a nacer. Hey Miss Martin, ya acabé con mi prueba. Ven ponlo aquí en mi escritorio. Ok, te lo voy a dar en la mano pues. Cuando se acabó la clase de la hora de lonche. Ja 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 ja, si funcionó, acabé de copiar de la prueba de Nate, sin que me pescara la maestra. Cuando se acabó el día de escuela. Oh no, como odio calificar todas estas pruebas. Espera un minuto, porque Kaiju y Nate tienen todas las respuestas, exactamente igual. Oh no, no puedo ni creerlo. A primera hora mañana, cuando mire a esos dos pedazos de basura, vamos a hablar muy seriamente. El siguiente día. Que bueno que tú, y Nate ya, están aquí. Ah mam mam mam, pero por qué dices eso. Porque tengo que hablar con ustedes dos, ahora necesito que se vayan al pasillo ahorita mismo. Oh no. Pero yo que hice, porque tengo que estar aquí en el pasillo. Porque cuando estaba calificando las pruebas de ustedes, encontré que ustedes dos hicieron un 90, en la prueba de ayer, y lo también tenían todas las mismas respuestas exactas. A mi se me hace, que fue Kaiju, que copió todo de mi prueba, y por eso teníamos todas las respuestas exactamente igual. Ok, bueno. Pues ahora te voy a preguntar a ti Kaiju, copiaste de la prueba de Nate, para sacarte un grado bueno. No. Sabes que Kaiju, largate derechito a la oficina del director, maldito un útil, pedazo de basura. ¿Y ahora qué hiciste, por qué estás en mi oficina? Es que copie todas las respuestas de la prueba de otro güey Ay no puedo creerlo, ¿por qué hiciste eso? Maldito cabeza de foco, tramposo Está suspendido 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 De ir a la escuela por 9821474857800003578 años Ahora lárgate a tu casa, porque le voy a llamarle a tu pendejo padre Para que él también te castigue para toda la eternidad Cuando Caillou regreso a la casa Caillou Anderson, como fregado se te ocurre copiar de la prueba de otro estudiante Cuando tú sabías que tenías que estudiar muy duro Para agarrarte un grado bueno Eso es absolutamente todo Estás castigado, 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 castigado Ahora lárgate derechito a tu cuarto Pelón cabeza de huevo Wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw ¡Suscríbete al canal!